Hola a todos, soy Chris de Suki y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf World con Amiibo y hoy vamos a elegir unas flores para esta zona, vale, van a ser las compañeras a estas así que vengamos a ir al armario, es que he puesto amarillas porque para que no sea tan diferente a esto que esta zona por cierto me encanta el jardín de Leocadio y no quería poner también tulipanes negros porque aparte de que tengo pocos, pues simplemente pues que no quiero que sea tan repetitivo vengaos a la casa de Lita para ir al armario, así que vengaos allá y como podéis ver he hecho varios cambios en el pueblo y mirad ahora aquí, veis he puesto unas macetitas, he puesto QRs y cosas de esas ahí va, yo me he puesto ahí a hablar, a cascar y ya se me, es que me he pasado la casa de Lita venga, vamos ya vamos a ver que flores hay, a ver venga voy a meter unas cuantas que tenía de hacer unas obras en otro sitio ya, vale es que estoy, es que creo que puede quedar bien rosas azules así que venga, vamos a ponerlo a ver mmm, vale creo que con unos bolsillos tendré suficiente así que venga, vamos allá vamos a ir yendo ya a ver aranda no tiene pulgas pero no sé si tengo red con Lita así que se tendría que aguantar un rato cuando vengáis ahora a mi pueblo no corráis, que como corráis madre mía que se me revientan todas las híbridas vale, no queda nada mal puede que en la pantalla parezcan rosas moradas porque es de noche pero en realidad son rosas azules cuando grabe un vídeo de día pues ya veréis como si son moradas pues me gusta bastante como va quedando esto por aquí voy a dejar un camino así que creo que no lo voy a rellenar de flores ya está, me han sobrado bueno, no, vamos a seguir un poquito por aquí para... porque solo tengo tres ahora así que ya está y por cierto también os quería enseñar una zonita a ver que es la de la cafetería que probablemente ya sabéis que la tengo pero no os había dicho nada así que ya que estamos vamos allá yo más o menos me conozco el pueblo así que yo yo sí corro vosotros no mirad el cartelito de la cafetería es que no encontré ningún QR entonces me tuve que poner a diseñar con lo mal que diseño de verdad es que diseño yo qué sé como fatal entonces esto es lo que me ha salido que es horrible pero mientras no encuentre ningún QR es lo que hay, ¿sabéis? bueno, pues esto es la cantadita la cafetería así vale y mirad a Figaro tan contento que está él miradlo ahí a ver qué nos dice Curru, bienvenida pues muy bien venga, vamos a tomarnos una taza la taza de café cuesta 200 vayas, ¿quieres una? sí, por favor toma nota venga, vamos a probar su café que yo ya lo he probado pero con esta queca no sé si habré ido o no pero bueno, no importa vamos a tomar una tacita de café te recomiendo que te lo bebas antes de que se enfríe tienes razón pero es que quema venga, vas a trolear un poquito a Figaro que me quemo vale, siempre hice lo mismo al final se hace un poco más aburrido venga, no importa venga, vamos ya a bebérnoslo a ver qué nos dice está justo en su punto amargo es un café de lo más satisfe fíjate me trabo venga cubo de nada mira que bien trata sus clientas no le han dicho ni gracias y ya está diciendo de nada aquí hay un sitio libre ya lo sé lo estoy viendo Figaro bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que os gusten mis Reformando Leyenda y espero que os den ideas sobre todo y os ayuden porque bueno a mí no me importa grabar los Reformando Leyenda porque sé que os gustan y tal así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal dadle like y hasta el próximo vídeo